Luego de la reunión sostenida en la región militar del sur, el Comité de Emergencia de la región Arequipa acordó tomar medidas urgentes y necesarias para lograr paralizar las protestas en la provincia de Islay, en contra del proyecto minero Tía María. El que habla hoy mismo Bahía Lima a gestionar la presencia de los señores ministros en este diálogo con los dirigentes de Cocachacra, que en lo posible sea un diálogo que se produzca allí en Cocachacra o aquí en Arequipa. El fin de semana, Guillem Benavides visitó la zona en conflicto donde pudo constatar el estado en el cual se viene desarrollando esta protesta y el peligro que representa no solamente para los pobladores, sino también para las fuerzas policiales. Bueno, la situación que hemos constatado nosotros el día sábado es una situación francamente complicadísima, yo creo que no puede imponerse, ese es mi criterio, no puede imponerse un proyecto de estos a sangre y fuego, de ninguna manera, en ningún caso. Según dio a conocer la autoridad regional, se agotarán todas las vías para evitar que estos problemas lleguen a mayores. Por lo pronto, se entrará a tallar en los estudios técnicos para ver si este proyecto es viable o no. Sí, hay un añadido. Sí, sí resulta que las observaciones no afectan la salud de las personas, la agricultura, y que por consiguiente el desarrollo humano, social, no se ve involucrado negativamente. Entonces el proyecto sería viable. Eso es lo razonable. La ventana del clima de razonabilidad es cada vez más estrecho en este caso. Este comité de crisis ahora sesionará de manera permanente en la ciudad de Arequipa para resolver los problemas que se presentan. Sus reuniones serán mensuales en nuestra región.